Azra, Bisquel, Natan el Profeta, like back in the days, like the 90's Che, esto a que más ropa se dispara, con la careta en la cara Y separados no podemos hacer nada, de vuelta con la manada Todos juntos, como una manifestación de Fidel y Che Guevara Agobiados de lo mismo, de todos estos payasos hasta yo tuve que hablar De miles y machetazos, que la mujer es tan dura y que yo estoy buscándome Le gusta la mentira, entonces sigan escuchándome Y al igual que ellos mienten, hablan de amor y no lo sienten No son lápiz conscientes, pero es que bien se siente Tener un par de pesos y diamantes en los dientes Todos lo hacemos por dinero, a falta de amor se enfrió el mundo entero Estamos confundidos, dime que es lo verdadero Tú no tienes la razón, al menos que tú demuestres ser más sincero Los raperos ya no somos holoperos, yo sé que tú cantas trap, tú vienes con el trapero Todos queremos un sonido y un fronteo y un botón Pero Dios castiga así que coge los batón A mí me gusta el dembow y el reggaetón Yo no censuro el arte, yo salí de esa prisión Cada ritmo para mí es como una bendición Donde yo puedo expresar esta situación Y así seguimos, nosotros, no sabemos Adiós lo de Dios, hasta está lo de César Pero el que no teme a Dios, a cualquier santo le reza Tengo muchos activos, poco pasivos Pero eso no afecta a mi ánimo positivo Un arte exclusivo, un público selectivo Que está conmigo y consume mi contenido Somos miles de banderas y una sola raza Y la verdad quedó atrapada en casa en toque de queda Convencerla de que salga no hay manera Y ha decidido estar conmigo hasta el día en que me muera Tú te escuchando a dos, de la calle dos Somos capicúa, si esto fuera dominó En la calle el pecado no me dominó Y Dios me entregó un premio y ni me nominó Donde está tu corazón, está tu tesoro Tú te puedes callar, tus actos hablan por sí solo Tú lo escuchas diciendo, soy el que controlo Y en la calle cualquier menor le va a hacer rolo Yo soy del tiempo donde los yo eran cocolo Al que vestía pegadito, lo daban por mongolo Yo no cuento con nadie, cuento con mi Manolo Y pa' mal acompañado, prefiero andar solo No hay más ciego que aquel que no quiere ver Por lo que yo vi en la calle yo jamás quiero volver Con vanidad el mundo no me ven volver Y todo el que venga forzando se le va a devolver Dicen que Dios es energía Estoy por confirmar lo de ayer que viene la mía Prefiero más la acción que la teoría Yo estoy más bendecido que el que hace brujería La familia La pasando al duele en la casa That's right This is legendary 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 This is legendary